En el Real Madrid lo que se renueva es el cuerpo técnico, lo hará con el regreso de Fernando Hierro que pasará a ser segundo entrenador y ayudante de Carlo Ancelotti. Once años después de su salida como jugador, el malagueño vuelve a la entidad madrileña. Nos cuenta desde Mala que es la etapa más emocionante de su carrera. Hierro fue feliz, muy feliz como jugador, un triunfador como director deportivo en la federación pero Fernando es un hombre al que le gusta oler el césped. Lo hizo con la campeona del mundo en la selección y lo hará en el club de su vida. Club que dejó en 2003, justo a la vez que su amigo Vicente del Bosque. Muchos le han llamado para decirle que le echaron de menos en Brasil. Capítulo cerrado porque ahora será el hombre de confianza de un Ancelotti que le ha dado la enhorabuena a través de las redes sociales. Casillas, el capitán, también le conoce bien. Hoy en Málaga apura unos días de vacaciones hasta el domingo que regresará a Madrid para incorporarse al trabajo el próximo lunes. Su reto que la liga vuelva al Santiago Bernabéu. Puede no ser lo único en volver. Hierro y Raúl son un binomio que quizá provoque la vuelta del 7 al Coliseo. El tiempo dará la respuesta.